Hola queridos seguidores. Bienvindo a nuestro canal. No se esquece de se inscribir en nuestro canal y activar las notificaciones para ser la primera a ver dos nuevos videos. Caros seguidores, si vosotros quise saber más sobre Jalil y Bragim, si la asista a nuestros videos hasta el final. Por favor, fiquen atentos a nuestro canal. Vosotros podéis apoyar nuestro canal activando votos o participar. Todos los eusfas están se preguntando qué sabroso ator Jalil y Bragim se han gustado. Cicemos una pesquisa vendetalada sobre el asunto y reunimos las cosas que el ator gusta. Si vosotros asistimos el video hasta el final, vais a perceber tres cosas que Jalil y Bragim se han no puede abrir más en esta vida y que le ama mucho. Jalil y Bragim se han es muy meticuloso como a limpeza. La famosa actriz presta atención a con acento grave limpeza de su casa todos los días. Jalil y Bragim se han, que gusta de ir a con acento grave cocina cuando ten tiempo, gosta tanto de cocinar cuanto de actuar. O ve lo ator también mostró sus proezas na serie Manet. Jalil y Bragim se han, originario de Sivas, adora comidas como carne cortada, babico, mac, bolo de carne, bolinos recheados, sopa pescutan, pefic, subura, si rock, si vas canmeri, dobradisa, si vasquete. A pesar de vermos Jalil y Bragim se han de eterno en la serie, o ve lo ator prioriza ropas de estilo esportivo. Entre as cosas que Jalil y Bragim se han ama, a música también ve muyte importante. Jalil y Bragim se han, como Boche sabe, trabaja como cantor, compositor y compositor alén de actuar. Jalil y Bragim se han, también conocido por su interés por automóveis, mostra gran interés por carros esportivos. Se for a marca de carro favorita do jodador, e a Mercedes. Jalil y Bragim se han e alguien que ama os animais e a natureza. O ve lo ator anda a cabalo em se un tempo libre pasa o tempo na natureza. As áreas de interés e de Jalil ve in a Oparan por aí. Tiro comarco e un dos esportes favoritos de Jalil y Bragim Feyan e ele ocasionalmente exhibe esa habilidade na serie. Jalil y Bragim Feyan ao se esquece de ajudar as pessoas que estão em más condisoes financeiras tanto quanto pode. Para Jalil, existen tres coisas que são as mais valiosas nesta vida. No coração de Jalil, sua terra natal, sua familia Eslatur Koglu ocupa um lugar muito especial. Jalil y Bragim Feyan nunca amou tanto uma mulher em sua vida, até Eslatur Koglu. Jalil ama tanto Xilha que nunca separa de sua familia. Entao, Boche comparece casal un como outro? Caros amigos que demonstran amor por Jalil y Bragim Xilha, vamos a repasar para voces, nosos valiosos seguidores, a con acento grave medida que recebermos noticias sobre nosos jogadores. Fica atento para acceso instantaneo às últimas noticias. Inscrebase em noso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fica atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fique saudável. Adeus.